Dios me los bendiga, queridos amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanos, un poquito atrasaditos, teníamos un pequeño problemita, pero ya estamos aquí, una pequeña situacioncita, ya la arreglamos, estoy feliz de estar con mis hermanos en la fe, con mis hermanas queridas, mis hermanos que están aquí, mis hermanas amadas, a quienes les doy a todos ustedes la bienvenida. Así que yo sé que el Señor tiene una palabra, aunque un poquito atrasadita, una palabra para todos nosotros. Vamos entonces a agradecerle a mis amigos, agradecerle a mis queridos migrantes, agradecerle a todos los extranjeros, personas que en otros países no sintonizan, así que o se conectan con nosotros. Aquí hay personas que han reaccionado y pues me han escrito, dice Albeiro Polo, Alicede Villod y a Enmita Leticia Valencia, Velarde, ellos son del grupo Nuestros Queridos Hermanos Amamos a Dios. Así que gracias a mis queridos hermanos Albeiro, a Alicede y a Enma que están con nosotros. Tenemos también a Juan Jesús Moreno Rodríguez, él también es de Cristianos, ese es su grupo cristiano, hermano, que Dios me lo bendiga también. A Roque Vera, Dios está llamando a su grupo. Dios bendiga a nuestro querido hermano Roque, a Sandy Bastow y también a Raúl Montaño, ellos son del grupo Dios es bueno. Dios es bueno, en gran manera bueno, diría yo. Gracias al Señor por nuestros hermanos, Sandy y Raúl, ellos han reaccionado. A nuestra querida Cintia, nuestra querida doctora, también le agradecemos. A mi hermana querida Herminia Criollo, a mi querido amigo Amílcar Preciado, que Dios te bendiga. A Elizabeth Montoya, Dios bendiga a estas preciosas mujeres y hombres del Señor. Dios me los bendiga y que podamos, los que no son cristianos, puedan venir al conocimiento del Señor y sus vidas entregárselas a Jesucristo, nuestro Rey. Así que gracias a ustedes, gracias a mi hermana Herminia, ella está en Quevedo, así que le agradezco al Señor. También tengo aquí que me han escrito, ¿no? En esta hojita, personas que comentaron y que también han reaccionado, es decir, han escrito y han reaccionado también. A mi hermano querido Javier Salvatierra, a su querida esposa allá en Barcelona, también han comentado. Inclusive estaba viendo un mensaje de mi cuñada Soraya Pincai, que me lo ha mandado hace un tiempito atrás. Yo no lo había leído, pero me lo estaba leyendo la niña. Así que yo le agradezco. Gracias por todos tus buenos deseos, mi querida Sorita, y que lo que tú me deseas a mí, el Señor te lo multiplique. Que Dios te bendiga y te guarde. Y eso, ora por mí para que el Señor me siga usando, para que yo vaya llevando palabras de vida, palabras de ánimo, de fortaleza para todos nuestros hermanos. Te bendigo de todo corazón. Y mi hermano sabe que yo lo amo, sabe que te amo, mi querida cuñada, y que Dios me los bendiga. A Pedrito Ruiz también lo bendecimos. De Dios es amor, nuestro querido hermano Pedrito Ruiz. A María Muñoz, que Dios me la bendiga también. A José Marqués, el amigo de mi hermano José, te bendecimos. Gracias a Dios por tu vida. Así que estaremos también orando para que siempre Dios también haga un milagro en tu vida, el milagro que tú necesitas. Que Dios lo bendiga de todo corazón. También creo que ha comentado, ¿no? José Marqués, o Marques, creo. Bueno, Angélica también es tú. Ella es de apóstoles, pastores, evangelistas y profetas de todo el mundo. Ella, Angélica. Ah, mi querida Angélica, ella pide oración también por su hijita. Ah, sí, ella pide oración por su hijita. Así que, mi querida Angélica, confía en Dios. Confía en Dios que Dios hará. Confía de corazón. Sé que tienes una niña y que necesitas oración por la niña. Que Dios te la bendiga y que lo que también nosotros podamos pedir al Señor, unamos fuerzas para que tú recibas ese milagro y tu niña la puedas ver como es el deseo de tu corazón, verla sana. Así que a Ricardito Aquino también lo bendecimos de todo corazón. A Eddie Gabriel Bulgarín Sánchez. Ah, él es un nuevo seguidor, me han puesto. El nuevo seguidor. Eddie, bienvenido. Ya les dije. Vengan, suscríbanse a nuestro canal. Este es el canal de la bendición. Vengan a Facebook, a YouTube. Ustedes saben, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Evangelista Silvia Salvatierra Mora. Soy un evangelista por la gracia y la misericordia del Señor. A mi querida Gladys Andrade y a Enriquito Perea también los bendecimos. No sé si son cristianos, pero los bendigo. Ellos también están en nuestra página, no sé, han reaccionado. Así que que Dios me los bendiga. Dios bendiga a todos estos grupos, este remanente, y que podamos ver los milagros que el Señor. Yo sé que Dios va a hacer milagro. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, pero aprendamos a descansar en Él, en Él, en Dios. Hay momentos que las cosas se ponen oscuras, las cosas se ponen difíciles, pero qué maravilloso es aprender a confiar en Dios. Confíe en Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Mi amigo, mi amiga, déjalo que yo lo voy a invitar en medio de las cosas que se viven a nivel mundial, en medio de las cosas que van a suceder, y todas las cosas que a la luz de la palabra de Dios está profetizado, que van a ocurrir en medio de todo lo tempestuoso, angustioso, todas las cosas que se puedan suceder. Señor, aprenda a confiar en Dios, aprenda a confiar en Dios, aprenda, confíe en el Señor, confiada en Jehová, dice su palabra. Mire, por ejemplo, por un momentito, permítame leer, a ver, quisiera ir a... Vamos a ir. Iba a ir a Marcos capítulo 5. Voy a dejar un ratito allí para escuchar al divino maestro, a Jesús. Pero antes voy a ir a Primera de Samuel capítulo 30. Quiero que veamos un hombre a quien yo también admiro mucho, al rey David, en un momento muy difícil de su vida, todo estaba oscuro, la situación se le estaba... se le había complicado de una manera tan fuerte. David fue un guerrero. El rey David fue un hombre de batallas, un hombre de fe. No sé, David tiene tantas cosas maravillosas que de verdad que da gusto estudiar su vida. Aquí, en Primera de Samuel, vamos por un ratito a ver lo que dice en el capítulo 30. ¿Está todo? Aquí, en el capítulo 30, dice el versículo 1. Escuche, mi amigo, mi amiga... ¿No será que molesta un poco eso? Que tengan la bondad... Vaya, vaya, mi hijita, vaya. Despacio, cuidado. Dios mío, señor. La bulla que nos hacen, Dios mío. Bueno, escuchen. El capítulo 30 de Primera de Samuel dice que David con sus hombres vinieron, pues, a la ciudad de Ciclar. Al tercer día, dice que cuando él llega a su ciudad a Ciclar, dice los amalecitas habían invadido el Neger, a Ciclar, y habían asolado a Ciclar y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Si no se les habían llevado, se los habían llevado al seguir su camino. Vino, vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David también habían sido llevadas cautivas. Y escuche, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Más, David se fortaleció en Dios. He leído Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al versículo 6. Hasta ahí vamos a detenernos un ratito. Mire lo que ocurre en la vida de este gran hombre, de el hombre que se convertiría en el rey, uno de los reyes más amados de la nación judía, el rey David. ¿Qué le pasa a David? David ha ido con sus amigos. A ver, lo primero que podemos, por ejemplo, reflexionar nosotros aquí, es que David ha sido expulsado de su propia tierra por el rey Saúl. David todavía no era rey de Israel. Y por lo tanto, quien gobernaba Israel en este tiempo era Saúl. ¿Y qué había hecho Saúl? Saúl lo había expulsado. ¿Por qué? Porque le tenía, de alguna manera, envidia, coraje, porque Saúl sabía algo. Que el Dios omnipotente, el Dios del cielo y de la tierra, lo había escogido a David para ponerlo en el reinado de Israel en su debido momento. Dios ya lo había escogido. Entonces, ¿qué provocó eso en el corazón de Saúl? Saúl había sido desechado. ¿Por qué lo desecha Dios al rey Saúl? Por desobediente. Por eso es que yo estoy predicando desde esta plataforma, hermanos, hermanas, en la fe. Vamos a obedecer a Dios. El Señor dice en su palabra, obediencia, quiero más que sacrificio. Hay que ser obedientes. Tenemos que obedecer, hermanos. No nos podemos llamar cristianos cuando hacemos lo contrario de lo que dice la palabra. No nos podemos llamar cristianos cuando los únicos frutos que estamos dando son frutos malos, de carnalidades, de bajas pasiones. Tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio. El Dios omnipotente lo desecha a Saúl por desobediente, por rebelde. ¿Y a quién escoge Dios? Escoge para subirlo al reinado, ponerlo como rey a David. ¿Y por qué lo escoge a David? Porque dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios sabía algo, que David iba a obedecer todo lo que él le diga. Dios sabía, Dios sabía que Saúl era un rey que iba a ser desobediente. Dios lo sabe todo. Dios conoce el día de tu nacimiento, tu nombre. Dice, yo conozco tu nombre antes de que tú nacieras. Dios lo sabe todo. Aprendamos a temer a Dios. Yo no entiendo cómo a veces andamos con pasiones bajas todavía. Y no le tememos a Dios. No hay ese temor. Yo no entiendo. Yo pienso que hay un temor más infundido por el hombre que un temor verdaderamente de comprender con el alma, con el corazón, que Dios está vivo y que yo todo lo que hago, lo que pienso, mis acciones, mis máquinas. Todo Dios lo conoce. Temamos a Dios. Aprendamos a ser obedientes. En la obediencia está la bendición. Porque yo le digo, porque en estos años que yo camino con el Señor, yo les he dado inclusive a los que están conmigo testimonios de mi vida. Cómo yo he querido hacer una cosa. El Dios del cielo me ha hablado por su palabra. Mira, no lo hagas. Y yo he tenido la opción de desobedecer o de obedecer. Y he obedecido. Y cuando he obedecido, he visto la gloria de Dios. He visto el poder de Dios. Mis amigos, mis hermanos en la fe. Al que no es cristiano, yo le estoy llamando. Venga al Señor Jesucristo para que él derrame un espíritu de obediencia a las cosas divinas. Y si usted es cristiano, más aún, fortalezcas en el Señor y aprendamos y luchemos cada día por dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Que nos arrepentimos de verdad delante de Dios. Despojémonos de todo. Como dice en el libro de Hebreo, despojémonos del pecado que nos asedia día tras día. Y corramos con paciencia la carrera que Dios ha trazado delante de nosotros. Yo siempre le digo a mis hermanas que están conmigo, por favor, tenemos la enorme bendición. Dios nos ha llamado para seguirlo y para servirlo. No desaprovechemos. Yo creo que lo tenemos a veces tan en poco. Tomamos como que, como que, bueno, a mí, como que estoy sirviendo al mundo. Aquí no servimos a un Dios viviente. Servimos a un Dios que recompensará. Él no es, él no es deudor de nadie. Él es galardonador de los que lo aman y le temen, dice su palabra. Yo no sé en qué grupo está usted, mi hermano, mi hermana. De verdad, yo quiero estar en el grupo de los obedientes. Yo soy una mujer con pasiones como ustedes, con carácter. Pero créanme lo que cada día lucho. Y ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, porque se me viene a mi mente, a mi corazón, algo ha escrito una hermana mía. La hermana Mercedita Sánchez. Me ha escrito un mensaje el día viernes. Gracias, mi hermana. Te pido perdón por cualquier cosa. El día que te fuiste de mi lado me dolió. Estaba triste. Ahora le pido, te pido perdón. Y te amo. Eso es ser cristiano. Por un momento las agüitas se me, se me movieron. Pero ya pasó. Te bendigo y sigue adelante. Por supuesto que cuando los que están con nosotros toman una decisión y que para mí no era la decisión acertada, por supuesto, demen el derecho a sentirme triste, molesta. Soy humana como ustedes. Pero lo importante es después darme cuenta, reconocer, no vivir con nada en el corazón y ser limpio y ser transparente o por lo menos lucharlo por serlo. Así que yo te bendigo, mi amada hermana. Gracias. Cuando puedas ver en la prédica, mírala y que sea full sintonía por allá, por tu barrio, por tu sector, por donde vives. Que sea. Estamos siguiendo al mismo Señor. Estamos luchando para que las almas vengan al mismo cuerpo, que es el cuerpo santo del Cordero. Seguimos al mismo Rey del Universo, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ya basta. Tenemos que dejar de lado toda carnalidad, toda cosa mala, de verdad, que apeste en la presencia de Dios. Nuestra carne apesta. Es la hora de luchar cada día por ser espirituales, por dar frutos del Espíritu, que Dios nos ayude cada día. Entonces, Saúl ha sido desechado por desobediente, por rebelde. David es quien va a sucederlo en su debido momento. La Biblia dice que todo tiene un tiempo delante de Dios. David ha sido expulsado de su propia tierra por el rey David, por el rey Saúl. David, aquí en este pasaje del capítulo 30 de primera de Samuel, también David ha sido expulsado del lado de los filisteos. Porque cuando David es expulsado por Saúl de su tierra, donde debía de vivir, él huye y se va a los filisteos. Eran otros pueblos, lo recibieron allí porque David era un hombre bueno. Pero ahora también los filisteos, de alguna manera, lo han votado a David. Y le dijeron que no, iban a la guerra ellos, iba también David acompañándolos y le dijeron que no, no, que él, no, no, no confiaban en él. Entonces el rey vino de los filisteos y habló con David, tú eres un hombre bueno y todo, pero regrésate nomás. Y pues bueno, tuvieron que ahora regresarse cuantos días de camino. Estaban agotados, estaban cansados y David se encuentra con la gran sorpresa que su ciudad ha sido invadida. Sus agentes, todos sus soldados, él andaba como con 600 hombres, hombres de guerra. Sus mujeres han sido llevadas cautivas, sus animales llevado todo, le han quitado. Inclusive, aquí decía, y había sido asolada toda la ciudad de Cicladas y le habían prendido fuego. Estaba prendida fuego, la ciudad, las casas estaban quemadas. Se habían llevado cautivas a las mujeres, a los que estaban desde el menor hasta el mayor. Pero gracias a Dios por la providencia divina, no mataron. Se las habían llevado cautivos desde los pequeños, los grandes, los adultos, a toda la gente, se las habían llevado cautivos. ¿Y qué más dice allí? Dice desde el menor hasta el mayor, nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado cautivos. Vino pues David a la ciudad, el que estaba quemada, sus mujeres, sus hijos, y todos se los habían llevado cautivos. Entonces, David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Está escrito en la palabra, yo estoy leyendo tal cual como está escrito aquí en mi Biblia. ¿Qué hace David? Un hombre valiente, un hombre fuerte, cuando ve el asolamiento, cuando ve todo lo que está viviendo, cuando ve toda esta situación que está enfrentando él. Leíamos nosotros hasta el versículo 6, decía que David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba aún de apedrearlo. El pueblo hablaba de apedrearlo. Los filisteos lo habían expulsado, que se regresen nomás a su casa. Había sido expulsado por el rey Saúl de su propia tierra. Todo se ve negro en este momento, en el panorama de David, todo está oscuro. No hay nada, pero qué maravilloso es, dice que lloró y lloró hasta que les faltaron las fuerzas. No solo David lloró, todo su ejército, que eran los que estaban allí. No había mujeres, no había casa, le habían quemado fuego. Qué maravilloso es ver lo que David hace. Escuche, dice que David, vuelvo a leer el versículo 6 del capítulo 30 de primera de Samuel, dice, Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. ¿Sabe qué? David se angustia más, porque aquellos que les había dado abrigo, cobijo, alimento, ahora hablaban de apedrearlo inclusive. Imagínense, aquellos que los había considerado sus amigos, los había hecho parte de su ejército, y posiblemente todos estos muchachos, estas personas, también los seguían porque esperaban un día ser príncipes, estar en autoridad. Ahora resulta que también los sueños de ellos están como rotos, porque no hay nada, está quemado todo, sus mujeres no tienen nada en este momento. Y hablaban de apedrearlo, pero qué precioso es, luego hay un punto y coma, y dice, Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Escuchó, David se fortaleció en Jehová, en Elohim, en el Altísimo, su Dios, en el Dios viviente. Usted, cuando enfrenta un problema, cuando tiene, cuando ve que todo se pone oscuro, como pareciera que el sol no está brillando, usted, cuando atraviesa esos momentos tan críticos de su vida, ¿en quién se fortalece? David se fortaleció en el Dios omnipotente, en el Dios vivo. ¿Usted en quién? Tal vez su Dios esté muerto, ahora lo invito, venga al Dios viviente, venga al Dios que hizo los cielos y la tierra, venga y delante del Dios que ha creado todas las cosas. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios está vivo. Un día le preguntaron a Jesucristo que en la resurrección había una mujer que había tomado un hermano y no dejó descendencia, luego la tomó el otro, la tomó el otro hermano y luego, porque así decía la ley, hasta que deje descendencia de ninguno de los siete que tuvo, de estos siete hermanos que fueron maridos de estas mismas mujeres, tuvieron hijos. Le preguntaron al Señor Jesucristo, le dijeron, y allá en la resurrección, tú que dices que hay resurrección, ¿de quién va a ser ella mujer si los siete la tuvieron como su mujer? ¡Qué maravilloso es escuchar a Jesucristo! Jesucristo les dice, vosotros ignoráis las escrituras, porque cuando haya resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles. Pero ustedes tienen que entender que en la resurrección estará Dios allí. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de los vivos y no de los muertos. David se fortalece en el Dios viviente y nadie puede fortalecer a un hombre, a una mujer aquí en la tierra mejor que el Dios vivo. Porque Dios va al interior de la persona, Dios va, la alumbra, la mente, el entendimiento. Dios da esas fuerzas que ni tú mismo lo puedes con palabras humanas tal vez explicar. David se fortaleció en su Dios. Yo me lo imagino a David. Y luego en el versículo 7 dice, y dijo David al sacerdote Aviatar, que le había quedado al lado de él, le dijo, yo te ruego que me acerques el EFOD. Y Aviatar le acercó a David, es decir, acércate, ven y trae, y se arrodilló, me imagino, David. Y comenzó a orar y a fortalecerse en Dios. David estaba cansado del camino. ¿Cuántos días habían caminado de regreso a su ciudad ciclada? Estaban cansados, andaban con sus armas, con sus cosas, él estaba agotado. Cuando usted esté cansado, cuando usted esté angustiado, cuando usted esté desesperado, venga a confiar en Dios. Mamá, que necesitas esa oración y que estaremos orando para que el Señor haga ese milagro de sanidad en la niña. Confía en Dios. Confía. Claro, hay momentos que podemos atravesar enfermedades que son un poco difíciles. Pero no hay, habrá algo imposible para Dios. Por ejemplo, la epilepsia, de lo poco o mucho que yo tengo conocimiento, la epilepsia puede venir porque a la final tuviste un golpe, algo ocurrió en tu cabeza, un feo golpe duro, y a la final en un futuro muy cercano comienzas a mostrar en tu vida ataques epilécticos. Pero también a la luz de la palabra de Dios encuentro que puede haber una persona con epilepsia que no es porque se golpeó, sino porque puede haber un demonio en esta persona que está, este demonio está atormentando a esta persona. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Entonces, hay que orar a Dios, pedirle a Dios, rogar a Dios, que el Señor alumbre, que el Señor ilumine. Y si es por un golpe, por esto que un ser querido está sufriendo una enfermedad como esta, podemos orar a Dios, no hay nada imposible para Dios. Dios, yo escuchaba de alguien que de pequeño su mamá le lanzó un zapato, se cayó, y me lo contaban recién hace pocos días, y se cayó, y era un niño, y algo le dijo, entonces le lanzó un zapato, el niño se cae, se pegó en su cabecita, a penita tuvo un desvío de un ojo, y pasó un poquito de tiempo o unos añitos, y luego comenzó a manifestarse una epilepsia bien severa en ese niño. Hoy es un joven, y tiene ataques epilécticos. Por ejemplo, ahí hay un golpe muy fuerte que recibió, le han hecho varias operaciones en su ojo, algo así me manifestaban, pero muy triste y muy doloroso. Mire las consecuencias, a veces como padre podemos cometer un error, y mire, traer algo que va a durar de por vida, porque imagínese allí, dice que le han hecho varias cirugías en el ojito, tratando de llevárselo a la posición correcta, y sin embargo, hasta ahora no se consigue por completo hacer lo que vuelva a la normalidad su ojo. Imagínese el corazón de ese joven que es hoy en día, ha de tener de por vida eso ahí, solo Dios puede sanar esas profundas heridas, solo Dios, porque eso se provoca una herida, trae resentimientos, verse ahora con ataques epilécticos, verse con su vista desviada, y tantas cosas, eso trae mucho dolor al corazón. Pero habrá algo imposible para Dios, es lo que yo más recalco. Para Dios, todas las cosas son posibles, pero hay que creer en Él, hay que acercarse a Él, hay que dejar esa vieja vida mala, egoísta, pecadora, sucia, hay que dejar eso. Venga, que el Señor quiere hacer de usted un nuevo hombre, una nueva mujer, quiere enseñarle nuevas cosas, tal vez las cosas que usted nunca hizo, nunca pensó Dios se las quiere poner ahora en su mente, en su corazón. A veces toda nuestra vida hemos sido instrumentos del diablo, y lo único que el diablo nos ha puesto es pensamientos egoístas, pensamientos mezquinos, es orgullo, es puro pensamiento podrido en la cabeza. Dice la palabra de Dios, el que está en Jesucristo es una nueva criatura, solo el Cordero de Dios tiene el poder para derribar toda esa inmundicia que la hemos estructurado por toda la vida, hasta cuando llegamos al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios lo ayude a usted, amigo, amiga mía. Aquí hay un cuadro de un hombre que está atravesando momentos difíciles en su vida, hablan hasta de apedrearlo, sus amigos, sus compañeros, sus camaradas de batalla, hablan de apedrearlo a David. ¿Qué precioso es que en la angustia, imagínense si David respondía carnalmente, ¿qué les pasa? Se provocaba un problema mayor. El libro de Proverbios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Si David les respondía así como ellos estaban hablando, de apedrearlo, de irse contra él, lo culpaban a él. David no tenía la culpa. Sin embargo, en el momento del coraje de lo que estaban atravesando, ellos no me miraban nada, tan solo lo veían a él como culpable. Y qué lindo es que David se mantiene sabia, prudentemente llora hasta que le faltan las fuerzas y luego le dice al sacerdote, acércame tal cosa y consulta a Dios, ora a Dios. ¿Y sabe qué es lo más importante? Busca fortalecerse en el Dios todo. Poderoso. Como dice en el libro de Romanos, déjeme ver en el libro de Romanos capítulo 4, escuche lo que pasó con Abraham también en el versículo, en Romanos capítulo 4, el versículo 16, escuche lo que dice. Por tanto, todo en esta vida tiene que ser o debe de ser, si usted quiere con Dios, es por fe. Usted quiere acercarse al Dios vivo, al Dios todopoderoso, usted lo hará por fe. Más el justo por la fe vivirá, dice la escritura. Escuche, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Cuando usted se acerca a Dios, se va a acercar por fe, para que sea por gracia divina, por el regalo que Dios le da a usted de convertirlo en un nuevo hombre, en una nueva mujer que ahora tiene una fe maravillosa, una fe que va a mover montañas de problemas. Y dice, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham. Y no solamente para la que es de la ley, que antes había ley al antiguo pacto, sino también para la que es de la fe de Abraham. Dice, el cual es padre de todos nosotros. Claro, ¿qué tuvo Abraham una fe tan grande? ¿En qué se convierte Abraham por esa fe de creerle a Dios, por encima de todas las circunstancias difíciles, por encima de todo lo que en sus ojos veía? Abraham se va en una fe sobrenatural creyéndole a Dios. ¿En qué se convierte en el padre de la fe? Por eso dice, como está escrito, mire, en el versículo 17 de Romanos capítulo 4, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo, a ti te he puesto, Abraham, por padre de muchas gente, no solamente de los judíos. Vas a ser padre de toda la raza humana que crea en mí, que crea en Dios, porque es por fe. Es por fe. Por eso Dios le dijo, en ti, Abraham, en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Por cuanto tú me creíste, tú eres ahora como el padre de la fe. Y todos los que crean en mí serán como tus hijos. Aún estoy yo ahí en los lomos de Abraham por la fe. Porque bendito sea Dios, que el día que vino a mi vida, tocó mi corazón y yo no fui renuente. Mi corazón se abrió para creer en el Dios de Abraham. ¿En qué me convertí? También casi como en la hija de Abraham. Por fe, por la fe, por la fe. Porque le creí a Dios, le creo a Dios. Y le dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, delante de Dios. Te he puesto, Abraham, delante mío, como padre de mucha gente, porque tú me creíste. Y solamente es Dios el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. O como si fuese. ¿Escuchó? Dice, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. Y llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso es que Jesucristo le dijo cuando le preguntaron en la resurrección de cuál de estos siete hermanos va a ser ella mujer. Ustedes ignoran las escrituras. Porque Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios de vivos y no de muertos. Ellos serán como los ángeles. Ni se casan, ni se darán en casamiento. Dios es el que da vida. Dice, él es el que da vida a los muertos. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién cree? Abraham. Abraham cree en esperanza contra esperanza. Esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Aquí mismo lo dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué hizo este hombre? Tan solo le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Yo le creo. Él no miró su cuerpo que ya estaba tan viejo. Él no miró la esterilidad de su mujer con casi 90 años. Dios le había dicho, tu descendencia será numerosísima. Cuéntala. Te he dicho que serás padre de muchas gentes. Cree yo a Dios. Le creyó. Créale a Dios por su milagro, mi amiga, mi amigo. Tú que tienes cualquier enfermedad. Yo no sé qué enfermedad puedas tener. Créale a Dios que hay un Dios sobrenatural. Que hay un Dios todopoderoso. Que hay un Dios que puede hacer lo imposible posible para tu vida. Pero hay que confiar en Él. David se fortaleció en Dios. Él no buscó al amigo para fortalecerle. Tal vez había por ahí unos cuantos que no hablaban de apedrearlo. Él pudo correr a esos amigos. Ayúdame, mira. O no buscó ayuda. Tal vez corrió, huyó a buscar ayuda en otro lado. Para nada. Él sabía que el único que tenía la solución para sus problemas era Dios. Y que el único ser que lo podía fortalecer en medio de la angustia. En medio de la tribulación. En medio del dolor. Era el Dios todopoderoso. Él se fortaleció en esperanza contra esperanza. Creyendo que Dios es todopoderoso. Y que sólo Dios la vida a los muertos. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿En qué Dios creemos, mis amigos? ¿En qué Dios creemos? Nuestro Dios es todopoderoso y maravilloso. Es la hora como cristiano, cristiana. Que salgas a la luz. A brillar porque tu Dios brilla. Es la hora de alzar tu cabeza, erguido. Y levantarte. Tu Redentor vive. Es la hora, aunque estés con alguna dolencia. Algo seguir declarando. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté mi carne muerta, reseca como esté. Yo veré a Dios. No lo verá otro. Yo por mis propios ojos lo veré. Dios vive. Y Dios te ama con eterno amor. Él no se debilitó a Abraham. David no se debilitó. Claro, lloró. Y lloró. No tenía fuerza humana. Ya no estaba cansado del camino. Era un hombre de guerra, de batalla. Había llegado todo desolado. Quemado sus mujeres, sus hijos, todo cautivo. No les quedaba nada más que sus hombres. Y por último, su gente comenzó a culparle y hablaban de apedrearlo. Todo oscuro para David. Pero él buscó la fortaleza correcta. Ah, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Pablo. Declare como Nehemias, derrama de tu gozo, oh Jehová, sobre mi vida. Porque el gozo de Jehová es mi fortaleza, dice su palabra. Él, Abraham, tampoco se debilitó. Creyó en esperanza contra esperanza. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Dios Todopoderoso. Plenamente convencido de que era también poderoso para ver, para hacer todo lo que le había prometido. Escuchó. Tampoco dudó en incredulidad, dice, con respecto a la promesa de Dios. Sino que se fortaleció, dándole gloria, gloria, gloria al Dios Todopoderoso. No se debilitó por la promesa. ¿Cuál era la promesa? Abraham, de ti y de Sara, yo te voy a dar un hijo. Él estaba ya, su cuerpo viejo. Su cuerpo estaba viejo, cien años. Su mujer estéril y vieja, también noventa años. Pero Dios le había dado una palabra. Dios le había prometido algo. Y lo que Jehová promete, lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él le dijo, de Sara vas a tener. De ella tendrás un hijo, el hijo de la promesa, viene de Sara. Y Dios permitió que Abraham llegara a la cúspida, al límite, donde ya estaba viejo, donde ya su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. Bueno, pero no se debilitó, dice, ni por la fe, ni por incredulidad, dice. No, tampoco dudó por incredulidad de la promesa divina, sino que se fortaleció dándole gloria al Dios Todopoderoso. En vez de comenzar a pelear contra Dios, comenzó a darle gloria. Comenzó a darle gloria. Plenamente convencido, es decir, con una seguridad total, estaba nuestro padre Abraham. Abraham, plenamente convencido, de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. Abraham sabía que Dios era lo suficientemente todopoderoso para cumplir todo lo que él había prometido. El hombre aquí en la tierra, el ser humano promete y no cumple, pero el Dios Todopoderoso, todo lo que él promete, lo cumple. ¿Por qué hay un montón de gente derrotada en angustia y en desesperación? Porque confían en sus dioses falsos, confían en el amigo, en el vecino, confían en el hombre, pero no confían en el Dios Todopoderoso. La escritura dice, bendito el varón que confía en Dios, pero es maldito el varón que confía en el hombre, porque tiene su confianza como en la retama, en la paja. Confía en Dios. David confía en él y buscó que Dios lo fortalezca, porque David sabía que él no tenía fuerzas para pelear. Escuchen, escuchen lo que dice la escritura en el libro de Isaías, capítulo 40, el versículo 28. Escuchen, mi amigo, si nunca ha leído la palabra, qué honor que usted me esté permitiendo a mí leerle la bendita y santa palabra de Dios. Yo no tengo otra Biblia, la misma que usted puede tener en su casa a la reina Valera. Escuchen, dice en el versículo 28, pero esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de vida, esta es la palabra que debemos de comer a diario, a diario. Quizás usted se come la prensa, el periódico tal, la revista tal, pero no come la palabra de Dios. Por eso está derrotado en angustia, vacío. Tal vez tiene mucho dinero, viene, pero sigue vacío, solo y en angustias internas. De todo eso lo quiere sacar mi padre de amor. Él es el que levanta a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Escuchen el versículo 28 de Isaías 40. No has sabido, amigo mío, no has oído que Dios es eterno, él es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, él no se fatiga con cansancio y su entendimiento. No hay quien lo alcance, no has sabido tú, mi amigo. Si no lo has sabido, te lo estoy leyendo. Isaías, capítulo 40, versículo 28. No has sabido tú, no has oído que Dios es eterno. Tú y yo podemos tener una vida limitada aquí en la tierra, pero Dios es eterno. Dios es eterno. Él es el eterno Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchen el versículo 29 lo que dice, escuchen. Dice que Dios es el que da esfuerzo alcanzado. Dios es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Escuchó, mire, que Dios es el que da esfuerzo alcanzado. Que Dios es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ninguna fuerza. David como que entendía de corazón esto, por revelación del espíritu. David sabía que solo Dios da esfuerzo alcanzado. Que Dios es el único ser. Dice que le da fuerzas al que no tiene ninguna. David no tenía fuerzas. No tenía fuerzas. Y bendito sea Dios que le dio la humildad suficiente para escuchar que hablaban de apedrearlo. Hablaban de esto y él cayó. Y él en vez de levantarse contra ellos y decirles malo. Después que les he dado abrigo, les he dado de comer, los he protegido. Ustedes me quieren pagar así. Él no lo hizo. A veces nosotros comenzamos a pelear. Y no, y cómo va a creer. Y que calle, calle, calle. Que lo acusen de lo que les dé la gana. Que si usted tiene la verdad. Eso le decía a mi niña ayer. Si tú tienes la verdad, no necesita fatigarte. Tranquila. La verdad cuando está en el corazón de uno da una paz y un descanso. Escucha lo que continúa diciendo en el versículo 30. He leído el 29, 28 y 29. El versículo 30 dice. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Escuchó, mire. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Está hablando de muchachos y de jóvenes. Se supone que son los más que tienen fuerza, vitalidad. Pero ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y hoy, en este tiempo donde hay una generación de jóvenes tan ociosos, tan vagos. Dios mío, que usted los pone a trabajar mediodía y ya no dan. Ya no dan. Imagínense, hay que venir a Dios y orar. Señor, levanta un grupo de jóvenes. Levanta en este tiempo una juventud no perezosa, no vaga, no ansiosa. Gente trabajadora, gente visionaria, gente luchadora. Levanta esa generación llena de poder y de gracia. Ellos flaquean y caen. El 31 dice, escuche. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esto lo sabía David. David sabía que tenía que enfrentar ahora una guerra. Ya, mire, cansado, angustiado, desesperado, lloró hasta que ya no pudo. David sabía que no tenía fuerzas. ¿Y cómo iba a enfrentar una guerra? Tenía que ir a rescatar sus mujeres, sus hijos, las mujeres de sus amigos. Él tenía que ir a rescatarlo todo. Pero, ¿y cómo lo iba a hacer si no tenía fuerzas? ¿Cómo lo iba a hacer si estaba tan agotado y tan cansado? ¡Qué maravilloso! Se fortaleció en Dios. Porque él sabía los que esperan, los que buscan a Dios, los que se fortalecen en Dios. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. David sabía que yo necesito alas para volar bien alto. ¡Necesito fuerzas para pelear contra mis poderosos enemigos! Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ahora necesito caminar lo que me resta del camino hasta encontrar a mis mujeres, a las mujeres de mis amigos y rescatar a todos nuestros hijos. Necesitaba la fuerza del Señor. ¿Verdad? Él lo necesitaba. David lo necesitaba. Por eso dicen en el Salmo 56. Vamos que tenemos palabra en esta noche, mis amigos. Palabra de fortaleza para su vida. Solamente Dios sabe lo que usted necesita. Quizás es esto lo que necesita. Estaba debilitado, estaba deprimido, mirando todo oscuro, sentado en un rincón, sin encontrar qué hacer, qué hago. Todo se ha cerrado. La puerta que usted ve cerrada, el Dios omnipotente la puede abrir. Y si es que se han cerrado las puertas por completo, comience a declararse, cerró esta puerta, pero tú abrirás nuevas puertas para mi vida, Señor. Dios le abrirá nuevas puertas. Crea en Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Crea como Abraham. Crea como David en esperanza contra esperanza. Me voy contra todo y contra todos creyéndole solamente a Dios. Créame que a veces nosotros, inclusive, estamos rodeados dentro del hogar, puede darse, de gente tan negativa, de gente tan incrédula, y que en vez de a uno animarlo, alentarlo, le comienzan a debilitar. Y tú crees que te vaya a ir bien, pero yo creo que no deberías de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Mira, mejor vale que te detengas. En vez de ayudarlo, de darle ese empujón, de aumentarle la fe, lo debilitan. Crea en Dios. Crea en Dios, que en Él está la fortaleza de los siglos. Crea en Él. En el Salmo, escuche lo que dice, en el Salmo 56, el versículo 1 dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime el hombre combatiéndome. Esto era de David. Créanme. Créanme. Dice David, es David el que escribe este Salmo. Y dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Yo me imagino en este momento de angustia, donde hablan hasta de apedrearlo, su propia gente, de matarlo. Yo me imagino a David diciéndole a Dios, Ten misericordia de mí, oh Dios de los cielos, porque el hombre me devora si tú me dejas solo. Escuche en el versículo 3 del Salmo 56. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios yo alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso es fortalecerse en Dios, mis amigos. Escuche. En el día en que temo, estoy leyendo Salmo 56, versículo 3. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿En quién confía usted? David confiaba en su Dios, no de labios, de corazón. Porque cuando todo estaba mal en su vida, cuando él vio que todo estaba oscuro, que estaba rodeado de problemas, él no lo dijo de labios, confió en Dios. Él de corazón. Cuando escuchaba los rumores, van a apedrearlo, lo van a matar. Él es el culpable. David lo único que dijo es, me fortalezco en Dios. Él me dará la luz. Él me dará la visión. Él me dará el entendimiento. Él me ayudará. Él va a ir delante mío ante estos poderosos enemigos. Él me los va a vencer. Por eso le dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Vaya que tenía que, en este momento tan crucial de su vida, tener temor. Posiblemente estaba muy atemorizado, David. Pero le dice en el Salmo, en el día en que temo, cuando más tengo miedo, cuando más temor, cuando los temores me acechan, es cuando yo más confío en ti. En Dios alabaré siempre su palabra. Ahora en Dios he confiado. Yo no temeré. ¿Y qué me puede hacer el hombre? Ah, si Dios está conmigo, es un muro. Una muralla impenetrable. Nadie puede tocarnos. Nadie. Si Dios está con nosotros. Y eso es lo que cada día busco. Que Dios esté conmigo. Que Él esté conmigo. Él es bueno, maravillosamente bueno. Gracias, Dios, por tanta bondad. Gracias, Señor. Gracias. Necesitábamos un teléfono más aquí para el canal. Ya viene. Ya viene. Y yo le agradezco a Dios. Le agradezco por la vida de mi hermano querido. Que Dios lo usa. Y que cada semilla produzca un fruto. Y cada mujer, hombre que nos bendice, que Dios los bendiga y los multiplique. Este es un verdadero ministerio evangelístico dado por el Señor. Él nos ha dado este ministerio al cual amamos. Bendecimos este ministerio evangelístico. Lo bendecimos. ¿Y cómo se llama nuestro ministerio? Jesús, fuente de vida eterna. Yo bendigo cada alma, cada vida, cada persona, que Dios la toca para bendecirnos. Y cuanto más, si es mi familia, es buena tierra mi ministerio. Lo que Dios me ha dado es buena tierra. Nunca se quedará ni mi hermanito, ni nadie sin recompensa ante mi padre. Y yo sé, como él me dice, yo lo doy ñaña sin esperar, nadie lo sé. Pero Dios es galardonador y recompensador. Eso ya es de Dios. Nadie le puede decir a Dios, te doy sin ningún, no, ya eso es Dios. Él sabrá lo que él hace. Pero sé que nunca le faltará. Que Dios me lo bendiga. Así que a fortalecernos en el Señor. A fortalecernos. Aquí mismo en Isaías, déjeme ver que se me ha escapado otro maravilloso pasaje. Aquí en el libro de Isaías 41. El versículo 10. Escuche mi amigo. Escuche amiga, hermana, hermano, que te has sentido caído, debilitado, que la fe cada día se te apaga, que ya no has tenido fuerza, casi ni quieres mayormente hablar del Señor. Ya no buscas del Señor. Señor, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate porque tu redentor está vivo. Levántate para que Dios avive la obra maravillosa que ha hecho en tu vida. Tome vida una vez más. En el versículo 10 del capítulo 41 de Isaías dice, no temas, no tengas temor, David, no temas, Abraham, no temas, no temas, no temas tú, hermano, hermana, no temas, porque yo estoy contigo, te dice Dios. ¿Recuerda lo que decía David? En el día en que tengo, yo en ti confío. Cuanto más temor tengo, mayor es mi confianza en ti, Señor. y le dice el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. No temas David, no desmayes David, no te desalientes, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, todo está bajo mi control. aunque tú te sientas descontrolado aquí en la tierra. Él está en los cielos y tú y yo estamos aquí en la tierra. Él lo tiene todo bajo su control. Él mismo a veces permite que las aguas se agiten. Y tal vez lo permitió David para enseñarle más su poderío, para que David diera una mayor demostración de fe. Vaya que se necesitaba fe en el cuadro de David. Vaya que necesitaba una gran fe. Desechado y sacado de su propia tierra por el rey que gobernaba. Rechazado por el pueblo donde vivía, donde había buscado refugio. Y ahora su propia gente habla de matarlo. David prácticamente está solo y acorralado, pero David sabía que Dios estaba con él. Y si Dios está conmigo, nadie contra mí. A él mismo lo diría. ¿Escuchó? Dice, porque yo soy tu Dios. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te ayudaré. Yo te sustentaré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia, dice Dios. Dios, todos los que se enojan contra ti, los que arremeten contra ti, David, para tu vida, para mi vida, hermano mío, todos serán avergonzados y confundidos, dice Jehová de los ejércitos. Dios, serán como nada, perecerán los que te hacen contienda. Van a perecer. Dios va a ir contra ellos por hacerte la guerra. A ti, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que te hacen contienda y no los hallarás. Dice, serán como la nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Oiga, con estas palabras, es para sentirte en la cima, mi hermano. Arriba, estoy arriba y no abajo. Soy cabeza y no cola. Soy victorioso y no derrotado. Y cuando el enemigo me quiera derrotar, es cuando más buscaré y clamaré al Dios de mi salvación. Y Él me ayudará. Él nos ayudará. Escuche, sigamos leyendo un poco más el tiempo. el tiempo. Llegamos aquí, llegué un poquito tarde con esta manito que me molesta, pero estamos allí. Me molesta. Se me complica más, tardo más en hacer mis cosas porque está molestando mi mano, mi dedo, mi dedo pulgar especialmente, no sé qué sea. Pero bueno, escuche lo que dice. David entonces consultó a Dios, a Jehová, y le dijo, he vuelto a primera de Samuel 30, versículo 8. ¿Qué le dice David? Le dice David en medio de la angustia, perseguiré Dios de los cielos a estos merodeadores. Entonces, le sigue preguntando y le dice, los podré alcanzar. Dos preguntas le hace David a Dios. Perseguiré a estos merodeadores. lograré alcanzarlos. Entonces, Dios le dice, síguenos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. En este momento, Dios le dice, la victoria está asegurada. Le dice, persíguenos, ciertamente los alcanzarás y tú vas a librar a todos los cautivos. Por la infinita benevolencia de Dios, el Dios del cielo dominó todo en la tierra y no permitió que a nadie dieran muerte. Todos estaban vivos, pero cautivos. Ahora Dios le dice a David cuando él le consulta, los perseguiré a estos merodeadores. Los alcanzaré, mi amado Dios. El Dios del cielo le responde, síguenos y ciertamente los alcanzarás y no solo los alcanzarás, vas a librar a todos los cautivos. Consulte a Dios. Hay tanta gente que en vez de ir a consultar a Dios, van al brujo, van a consultarle al hechicero, al agorero, al adivino o a la divina, ¿cómo se llama lo que sale a veces? Este, a la vidente, vaya, consultele al Dios de los cielos. Hay Dios viviente, hay Dios vivo. partió pues David, él y sus 600 hombres que estaban y llegaron hasta el torrente, allí se quedaron algunos, más David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados del camino no pudieron pasar, el torrente no pudieron avanzar. ¿Escuchó? Aquí aparentemente hasta como que se complica la situación porque David tenía 600 hombres ante un ejército numeroso de este otro pueblo que había venido a invadirlo, pero en todo caso David lo tenía al Dios de los cielos y el Dios de los cielos ya había puesto millares de ángeles con David, pero en la parte humana tenía David 600 hombres de los 600, 200 se le quedan en el camino porque están cansados y ya no pueden avanzar. Ahora David se queda solo con 400 hombres. Se le reduce el ejército de David pero no el poder de Dios. No el poder de Dios. Esto me recuerda a Gedeón, otro hombre que Dios lo va a mandar a la batalla a librar a Israel y le dice el Dios de los cielos que vaya. Él le pone a Dios le habla de señales y Dios le responde a través de las señales que Gedeón le pone. Con un ejército de 30 mil hombres se va a la batalla pero Dios le dice a Gedeón te equivocas con esa cantidad de hombres no. Tú vas a ir con los que yo te dé. Vete a tal lugar y van a tomar agua. El que tome de esta manera ese es el que va a ir. El que tome confiado se echa ahí a tomar agua esos no van a ir. ¿Sabe a cuánto le redujo Dios el ejército de Gedeón? De 30 mil a 300 hombres. ¿Sabe por qué le dijo Dios? Porque esta es mi gloria. No va a ser la gloria del hombre. Que porque el ejército grande, poderoso tú vas a ganar esta batalla. No, tú la vas a ganar porque yo soy el que te voy a dar la victoria. La gloria va a ser para mí. 300 hombres. Acá David de los 600 cansado, debilitado, angustiado, han llorado hasta que les faltó fuerza y se encaminan. Se le van quedando ya 200. David avanza con 400. Ah, y hallaron en el campo a un hombre egipcio el cual trajeron a David, le dieron pan, comió, le dieron de beber agua, le dieron también un pedazo de masa, de higos, uvas, etcétera, pasa. Comió este hombre y el espíritu volvió a él porque no había comido pan ni bebido agua tres días y tres noches. David estaba seguro que Dios era el fuerte y que aunque se le quedasen 200 hombres Dios iba con él. Podemos decir confiadamente créate, mire, aquí en Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios. Déjeme ver. Segunda de Corintios, capítulo 12, el versículo 7, escuche, está hablando el apóstol Pablo, él tenía una enfermedad en sus ojos después que vio la gloria de Jesucristo sus ojos quedaron con esa como marca y dice que tres veces oró a Dios que le quites esa enfermedad pero Dios le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le dijo Dios a Pablo es lo mismo que te dice a ti mi hermano mi hermana el poder de Dios se va a fortalecer se va a ser tan grande en medio de todas tus y mis debilidades mis flaquezas yo soy un ser humano sujeto a tanta flaqueza creo convencida que mi armadura es la más imperfecta al lado de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra pero yo soy la sierva del Señor él no ha mirado cuán débil y cuán mi armadura mala pueda ser él tan solo me mira con amor y con misericordia y cuando el Dios del cielo dijo la amaré me amará para siempre él no ama por un rato y luego abandona así es el hombre pero no mi Dios y escuche entonces dice Pablo y para que la grandeza el versículo 7 12 7 de 2 de Corintios la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho Dios bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto dice Pablo cuando Dios le responde después de haber orado quita de mí el Señor quita de mí este dice este mensajero de Satanás que me abofetea el Dios del cielo le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y dice Pablo de buena gama entonces me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Jesucristo de buena gana dice Pablo si yo tengo que gloriarme de algo me voy a gloriar es de mis debilidades de cuán débil soy porque cuando soy débil mire más abajo dice por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando soy débil sólo entonces soy fuerte segunda de corintios capítulo 12 versículo 10 hasta ahí he leído desde el 7 hasta el 10 que le fue dado al apóstol a causa de haber tenido tanta revelación que Dios le había dado había visto al Señor Jesucristo prácticamente cara a cara vio la gloria del Rey del Universo ay el Señor se le había revelado tantas veces el evangelio que él había recibido no lo recibió de otro discípulo lo recibe por revelación divina tanta revelación había tenido que dice Pablo porque para que la grandeza de las revelaciones a mí no me exalte sobremanera no me llene de orgullo de altivez de soberbia de vanagloria cuántos hay que sólo estudiaron teología y Dios les ha dado gracia para que capten para que aprendan y hoy están envanecidas envanecidos cargados de orgullo aquí está lo que yo estudié yo fui ministro yo he dirigido yo, yo, yo yo, yo, yo amadores de sí mismos ególatras aprenda a ser humilde cuanto más recibe de Dios más grande debe ser su humildad Pablo lo sabía la grandeza de tanta revelación a mí me puede exaltar porque soy barro soy hombre sujeto a pasiones por esto Dios envió un satán un mensajero de Satanás que me abocetea esta enfermedad la tengo y no me la va a quitar porque es como un aguijón es como que el diablo me está golpeando y cada que me viene este dolor me humillo más ante mi Dios bástate mi gracia le dice Dios mi poder se perfecciona en tu debilidad de buena gana yo me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo y dice por amor por amor a Jesucristo dice Pablo me gozo en mis debilidades me gozo en afrentas me gozo en necesidades y donde quedan los apóstoles grandes los profetas enormes que solo nos hablaron de prosperidad aquí este gran hombre de Dios que ninguno en el tiempo actual ninguno es comparable con el apóstol Pablo ni unidos todos son comparables con la unción la revelación y todo lo que Dios le dio a este hombre ninguno y sin embargo Pablo dice por lo cual por amor a mi Cristo por amor a Cristo me gozo en las debilidades por amor a él lo que le digo aquí a los hermanos y a las hermanas hermanita mía hermanito todo radica en el amor a Dios si tú lo amas tú vas a hacer lo que no te gusta hacer lo que no no te ha agradado lo que lo vas a hacer pero todo está centrado en el amor a Dios si tú no lo amas hasta cuando te pongan a servir mediocremente por un ratito carrera de caballo como dicen en el mundo parada de burro pero cuando tú amas a Dios ese fuego está latente latente y con Dios vamos en avanzada no en retroceso es así y sabe dice yo me voy a gozar por amor por amor por amor no pierda de vista eso lo amo dice Pablo a Jesucristo también yo lo adoro ustedes lo saben porque se les ha dicho incontables cantidades de veces y no lo digo de labios veintipico de años que lo he mostrado con mis acciones dejé de lado toda una vida tal vez un hogar casarme una familia treinta y pico de años llego a los caminos todo quedó atrás por caminar con mi Cristo por amor a Él por amor a Él no eres todo y nunca me he arrepentido nunca me arrepentiré un día me dijeron un pastor me dijo usted no ha pensado en tener un hijo y cuando esté viejita quien la va a cuidar me dijo y yo le dije y a usted que le garantiza que usted o yo tenemos un hijo dos nos van a cuidar de viejecitos conozco muchísimos hombres mujeres que engendraron sus hijos y los que menos están cuidando esos viejecitos hoy que envejecieron son sus hijos los hijos crecieron formaron su nido se fueron del lado de sus padres y hay incontables cantidades de hijos que son muy ingratos y de quien menos quieren saber de sus padres posiblemente también sus padres no hicieron bien las cosas no estoy justificando sencillamente hay una raíz ahí nada nos garantiza y yo le dije al pastor tenga la certeza de algo me decía es que yo la quiero ver casada y un día me dijo con un camerunés con cómo me puede decir eso le digo usted me quiere ver casada pero yo no me quiero casar tenga la certeza que si Dios me permitiese vivir hasta viejecita él va a poner gente a mi lado que tal vez no sea ni de mi propia sangre pero de que él tiene todo bajo su control que me cuiden me protejan y me amen más que a nada eso lo hará mi rey yo confío en él yo confío en él usted en quien confía le dije ay hermana bueno yo si tengo mis hijos bueno ojalá lo cuiden ojalá lo cuiden ojalá lo amen y lo protejan cuando ya esté viejecito que es cuando muchas veces se necesita pero además cuando tenemos a Dios vamos a morir como nuestro padre Abraham lleno de días llenos de vigor llenos de vitalidad él es el dador de la vida él es el dador de la vida me decía una hermana ay hermana cada día la están viendo más guapa gracias señor porque los años están cayendo sobre mi vida pero me están viendo más bonita gracias señor esa es tu gracia que está sobre mi vida eso me decía la doctora que su madre la veo guapa gracias señor gracias qué precioso eres no es por mi parte es por la tuya es que a ti te ven en mí y cuando te ven a ti en mí me ven más joven gracias mi rey esto es caminar con Dios entonces dice Pablo por amor a mi Cristo me gozo por amor a él me voy a gozar en debilidades me voy a gozar en afrentas me voy a gozar en medio de cualquier necesidad que atraviese me voy a gozar cuando me persigan me acosen me voy a gozar en medio de las angustias y de la desesperación que pueda tener en la tierra porque cuando soy débil entonces soy fuerte en Dios así está David ahora entonces se encontró este egipcio y lo ayudó le dieron allí y tomó vida este hombre estaba dice le dijo David le preguntó he vuelto a primera de Samuel 30 versículo 13 de quién eres tú y de dónde eres le pregunta David y le respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo mire la maldad de este amo lo ve enfermo y lo va dejando botado en el camino habiendo conquistado botín llevaban de todo lo vio enfermo a su servidor y ahí te quedaste botado ahí usted está viendo al ser humano ese es el hombre egoísta malo mezquino sin misericordia por eso decía David no caiga yo en las manos del hombre me devoraría fortaleza fortalezcas en Dios busque a Dios confía en Dios pero no confía en su amigo porque usted no sabe no confía en el hombre tenga esa confianza razonadora pero no esa plena confianza la confianza ciega y plena póngala solamente en Dios me dejó mi amo botado usted está viendo con David la misericordia claro tenía también sus razones para ayudarlo pero es innegable que David aquí pudo haber hecho algo a la final recibe información y mátalo pero no es así David le da de comer le recupera la fuerza y este amo que él tenía este hombre era cruel lo dejó botado allí entonces le sigue hablando el hombre ya recobrado fuerza le hicimos una incursión allá en el nege dice y pusimos fuego a ciclar le dijo David me llevarás tú a esa tropa me puedes llevar tú allá a esa tropa que con la cual tú ibas y te dejaron botado entonces dice él le dijo le dijo a este joven egipcio júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente escuchó alta opinión tenía este hombre de lo sagrado porque aquí no le está diciendo júrame por mis dioses y vaya que habían dioses en Egipto aquí no le está diciendo júrame por mis santos le está diciendo júrame por Dios por el Dios vivo por el Dios todopoderoso júrame por Dios el Dios verdadero júrame por tu Dios el Dios en el cual tú crees que no me vas a matar ni me vas a entregar en manos de mi amo porque si lo entregaba en manos de su amo lo mataba el amo si ya no lo pudo matar que se muera de hambre y de sed ahora si lo mataba porque lo había llevado a David lo llevó pues y estaban allí felices desparramados haciendo fiesta lo y a David les cayó de sorpresa desde la mañana hasta la tarde del siguiente día no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaron en sus camellos y huyeron libró David de los amalecitas David todo lo que los amalecitas habían tomado así mismo David libertó a sus dos mujeres no le faltó cosa alguna a David ni chica ni grande ni hijo ni hija del robo y de todas las cosas que le habían quitado a David tomó David también todas las ovejas ganado mayor y trayéndolo todo delante decían este es el botín le decían a David ahora está alegre el pueblo primero hablaban de apedrearlo ahora está traían todas mira el botín mira estaban alegres vino David ahora a los doscientos hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho quedar en el torrente ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y cuando David llegó a la gente le saludó con paz escuchó cuando David llegó a la gente pasó le saludó con paz escuchó cuando David llegó a la gente le saludó con paz a los doscientos con paz y con victoria victoria porque habían obtenido la victoria de parte de Dios escuchó y que más dice entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron porque no fueron con nosotros no les daremos parte del botín que hemos quitado sino que a cada uno su mujer sus hijos los tomen y que se vayan escuchó ahora verá aquí aparecen los malos en medio del equipo de David hay buenos y hay malos y sabe lo que pasó sabe lo que sucedió aquí va a haber quiere haber otro conflicto porque los cuatrocientos que habían ido a la batalla le dicen a David a los doscientos que se quedaron no les damos nada tomen sus mujeres tomen sus hijos y que se vayan el botín lo hemos peleado nosotros así que nosotros nos vamos a repartir pero a ellos no les vamos a dar nada escuche entonces David dijo no hagáis eso hermanos míos de lo que nos ha dado Jehová quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros de eso les daremos y quién escuchará este caso porque conforme a la parte del que desciende a la batalla así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje les tocará partes iguales escuchó mi querido amigo la bondad por eso es que el corazón de David es tan maravilloso estudiar la vida de este rey de este hombre de este hombre sujeto a pasiones hace pocos días meditábamos en el pecado que cometió cuando se equivocó cuando erró pero sabe esto es lo maravilloso de David que tiene un corazón tan sensible y los calla a todos los malos de ahí de su ejército le dice a ver no hagan esto hermanos míos de lo que nos ha dado Jehová quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros David le da toda la gloria y todo el honor al Dios de los cielos David entiende que la victoria la ha ganado no por su fuerza sino por el poder del Dios bendito escuche que maravilloso es darle glorias al Dios todopoderoso por eso dice que yo me gloriaré en Dios y en el poder de su fuerza escuchó escuchó lo que dice el Señor David dice no vamos a hacer esto Dios nos ha dado la victoria de lo que Dios ha entregado en nuestra mano Él nos ha dado a los merodeadores Él nos ha permitido este botín de eso compartiremos en partes iguales todos como necesitamos líderes así ¿no? como necesitamos gente que lidere así que tenga este corazón sabe lo que ocurre cuando ya suben al poder y tienen poderes y peor ahora con botín con todo lo que han ganado han recuperado les han quitado a este pueblo a los amalecitas malos en medio de todo qué bondad de David y qué corazón para recto de lo que Dios nos ha dado Dios nos ha entregado a estos malos a estos merodeadores de lo mismo que toque al uno al otro a mí compartiremos igual para todos esto se llama ser noble sea justo y usted verá la gloria de Dios ¿ah? conforme a la parte así como el que descendió a la batalla recibe su parte así va a recibir el que se quedó con el bagaje así lo va a recibir de igual manera desde aquel día esto se hizo ley ahí en Israel cuando David llegó a su ciudad a Ciclar envió del botín también a los ancianos de Judá a sus amigos y descendiendo aquí un presente les envió para todos ellos para vosotros del botín les envío de los enemigos de Jehová el Dios todopoderoso escuchó mi amigo escuchó mi amiga hermano mío este es un hombre de Dios se fortaleció en Dios creyó a Dios y le fue contado por justicia dice el Señor le creyó al Dios todopoderoso y cuando le creyó a Dios ¿sabe lo que ocurrió? Dios le dio la victoria y cuando Dios le dio la victoria un hombre que teme a Dios y que ama a Dios ni se envanece ni se enorgullece ni se levanta contra los demás ustedes no vinieron con nosotros a mí me toca la mayor parte ustedes hablaban de apedrearme ustedes querían ustedes querían hasta matarme pero Dios me ha dado a mí la victoria no, no se envanece así como Dios ha estado con nosotros y nos ha dado la victoria nos entregó a los merodeadores nos ha devuelto nuestras cosas y nos ha dado un botín más grande todavía nos compartiremos en partes iguales el juez está arriba y lo está mirando todo eso se llama temor a Dios amarlo a Dios y eso es lo que Dios quiere que seamos justos gente buena gente noble créale a Dios haga lo que Dios quiere que usted haga aquí en la tierra mis queridos amigos el tiempo se nos ha ido pero qué maravillosa palabra vamos a fortalecernos en el Señor vamos a confiar en Él vamos a creer que Él nos dará la victoria en medio de los momentos difíciles en medio de la crisis en medio de esa enfermedad que usted atraviese yo no sé crea en Dios crea en Dios Él es todopoderoso Él es todopoderoso todo lo tiene bajo su control mire este hombre mire atentamente la vida de David crea en el Señor crea confía en Él permítame leer un último pasaje yo cuando cojo así cuando tengo la palabra un ratito nada más en Marcos capítulo 4 escuche vamos el versículo 35 ya no los voy a cansar mucho yo quiero más pero el 35 dice aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús pasemos al otro lado es decir en la barca pasemos al otro lado despidió Jesús a la multitud le tomaron como estaba el Señor y dice y había con Él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban ¿verdad? escuchó el Señor dice pasemos al otro lado se levanta una gran tempestad comienza a golpear la barca de tal manera que comenzaron a negarse y a negarse y ya mismo se hundía la barca y escuche entonces Jesús estoy leyendo el 38 de Marcos 4 versículo 38 Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose Jesús arreprendió al viento y le dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? escuchó mis amigos se está la tempestad están a punto de anegarse y lo despiertan que el Señor está descansando tranquilo en la popa y sobre un cabezal está durmiendo el Señor el Señor está tranquilo esto me recuerda Eliseo hace pocos días meditamos con qué tranquilidad está Eliseo mientras su criado está en angustia porque están cercados por el enemigo ahora aquí hay un viento fuerte los discípulos están en angustia y el Señor está descansando ¿te escuchó? descansen los brazos del Señor descansen no se angustie ¿por qué te afanas? dice el Señor ¿por qué te angustias? ¿podrás añadirle un codo a tu estatura? no entonces el Señor se levanta lo levantaron lo despertaron no tienes cuidado que perecemos te dicen los discípulos del Señor no tienes cuidado no te das cuenta que vamos a perecer vamos a morir entonces el Señor se levantó reprendió al viento y al mar le dijo calla enmudece cesó el viento se hizo grande quietud o grande bonanza entonces Jesús les dijo ¿por qué estáis amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? ¿por qué estáis asustados? ¿cómo no tienen fe? tienes que creer le dice el Señor le estaría diciendo tienen que creer lo que yo hice ustedes también lo podían haber hecho descansar creer y decirle al viento cállate enmudece entonces temieron en gran con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿quién es este? no entendían no comprendían ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? y el Señor lo único que quiere es que usted le crea por eso le dice el Señor ¿por qué estáis amedrentados? ¿por qué estáis atemorizados? ¿por qué tienen miedo? ¿por qué? crea en Dios tened fe les dice el Señor tenga fe también usted crea en Dios esa palabra la dejo en su corazón y esa palabra quede también en mi corazón esta es una palabra de fortaleza para tu vida bueno se nos ha llegado el tiempo de despedirnos y el Señor lo permite estaremos aquí el día jueves así que que el Altísimo me los lleve a un descanso maravilloso los que están descansando los que están ya en el amanecer que tengan un buen día en sus labores los amamos de corazón y bueno el Señor me los tenga con todas sus bendiciones los amo y que Dios me los proteja amén gracias al Señor por la vida de todos ustedes gracias a Dios bien bendito sea Dios gracias a Dios por todos aquellos que se han conectado con nosotros los amo y los bendigo de corazón mi hermano amado ha estado conectado también allá en España así que besos y abrazos para mi hermano el fuerte él es valiente así que que Dios me los bendiga a todos ustedes mis amigos los amo de corazón la gloria y los aplausos sean solamente para el Dios del universo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza a creerle a Dios que lo imposible para ti es posible para él para él para Dios todas las cosas son posibles recuerde y duerma el que va a descansar o el que está caminando recuerde las palabras de Cristo tened fe en Dios amén que Dios me los bendiga gloria a Dios gloria a Dios no no Gracias por ver el video.